Te traigo los Kipes de la Sabana Habla, 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 traigo en promoción Tres en dos mil Te los dejo, Tres en dos mil Habla, niños, habla, habla Habla, 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 habla Por eso, en este momento Quiero enviarle un abrazo A los meseros A los vendedores de chuzo A los vendedores de confite A los que se rebuscan vendiendo la cerveza A los que venden la comida Ningún trabajo es deshonra Pero esa gente Vale millones Vale millones de euros Ni siquiera de pesos ni de dólares De euros Por eso, nos brindan un servicio Que a esta hora, ¿quién va a ser chuzo? Sí, señor A esta hora, ¿quién va a ser un Kipes? ¿Quieres uno, hija? ¿Quieres uno, venga? Yo soy leal, no lo vayas a robar Uno en ochocientos, Tres en dos mil ¿Quién dijo yo? Vamos a ayudar a mi compadre Juanca Que es un hernerito de corazón Que vivan los hombres Que vivamos compadre Chiquitos y grandes Pero que vivamos Mercado, que vivamos Arriba los simples Pero Juanca Échate una caminadita Pa' ver Bájese Que le va bien Bájese Una bulla Una bulla Un secreto Cobre, cobre Que esa gente esté en templo Y acobre Mica Mica Bájese